Bueno, estamos, nos hemos levantado, evidentemente, porque decía que íbamos a montar el Belén. No exactamente el Belén, pero sí que vamos a hacer aquí una pequeña transformación. Tenemos a Santiago Madueño, que está con el Instagram, liado. ¿No está en tu Facebook? Santiago, no he colgado la foto. Bueno, ahí va. Bueno, ¿sí dejaste esa cosa la pasada semana? Sí. Recordemos un poco. Sigue, cuélgalo si quieres, que nos vean. Vale. Venga, cuélgalo. Colocamos el árbol. El árbol es colocadito y los lazos también. No, ese no era el árbol, ese soy yo. Los lazos. ¿Eso no te gusta? Bueno, venga, si os gusta a vosotros hay que dejarlo. Las niñas de la casa. Las niñas de la casa parece una película de terror. Charo y Toñi, bueno, no son tan niñas, tienen ya sus añitos, pero bueno, estos lazos son los que… Pero yo estoy viendo hay una ayudanta, ¿no? Sí. ¿Tú quieres venir a ayudar? No. No hay ayudanta. No hay ayudanta. Lo siento. Pues, bueno, da igual. Lo tiro. ¿Tú quieres venir? ¿No? No, no hay ayudanta. Te dije la caja, la bolsa de basura queda un poco… No pasa nada, papá. Parecemos Julián Muñoz y la… Así es. Oye, pues ya aquí sí hay una bolsa de Julián Muñoz. Yo y yo. Bueno, vamos a tirarlo aquí. Madre mía, la que me ha olvidado. Y taparotas para todo el mundo. Bueno, esto… Un momento, ¿eh? Santi. ¿Qué? Ya estamos en Navidad. Sí, venga, otra copita. Finísimo. Finísimo de anís. Bueno, fino o no es? No, yo no entiendo mucho, ¿eh? Esto es lo típico a esta hora de la tarde, ¿no? ¿Vale? ¿A esta hora? Sí. Después de haber tomado ya el cafetito en Distrito Bar, por ejemplo, ¿no? Sí. Además, ahora tenemos una promoción que empieza la semana que viene. Cafelita 50 céntimos. No me lo puedo creer. ¿50 céntimos un café? Sí. No, no me lo puedo creer. Que voy todos los días, ¿eh? Si tú no tomas café… Que si no tomas café, hombre. Que yo soy cafetero, hombre. Vale. ¿50 céntimos? Sí. Pero café, café solo, café con leche, café… Café, leche. Café. Café y leche. Té, manzanilla y… 50 céntimos. Está, lo estamos… A esta hora de la tarde tú estás… De 5 a 8, sí. De 5 a 8, ¿no te has tomado todavía la copa? No, no, no. Café en Distrito Bar, que está en la calle Goya. Pero no era la primera promoción que hacemos con el café. También hicimos una con… Era café. Invitábamos al café a todo el que se tomase una copa. Eso fue el año pasado. Y este año pues hemos decidido… 50 céntimos. Todo el mundo no tomó la copa. Oye, pues mira. Viene bien porque estamos en crisis y viene bien para el bolsillo. Parece que no nos vamos a preparar. Pero hombre, para un cafetero como yo, a pesar de que tú dices que… Por cierto, desde aquí la pobre Concha Vaga me está ayudando a hacer precisamente esa publicidad que está en su casa. Bueno, este es tu año, ¿no? Sí, hecha la decoración navideña este año, que desde luego, como no se… ¿Cómo que qué? Como que… Está muy oscuro. Sí. No se ve el detalle, pero está muy decorado. Sí, para que se vea el efecto se ha tenido que oscurecer y bueno, engrana un poco, ¿no? Pero… Esa es la exposición de Juan Carlos Quesada. ¿Puedes tomar un chupito? Bueno, si quieres. Bueno, sí, sí. Exposición de Juan Carlos Quesada, perdón. Sí, sí. Ah, vale. La exposición. Sí. Y un ilustrado de Jaén, que empezó… Sus inicios son de Zona 84, de una revista de… Era un… mezclaba la erótica con la ciencia ficción y… Vale, bueno, que vayan a ver la exposición. Sí, es muy interesante. Es muy bonita la exposición, ¿eh? Tenemos puesto un cartelito, porque para menores, hombre, sale algún pecho, sale algo… Pero no demasiado explícito. Bueno, a esta hora sí se puede emitir eso, tampoco… Sí, vamos, la exposición es muy bonita. Además, vende las reproducciones y sale muy económico. Creo que vamos a ver alguna que otra imagen. Como decía, esta es una… Arbol rosa. Decoración ya de Navidad de distrito bar. Sí, hemos jugado un poco con la exposición, que es una estética piná y un poco erótica, pues hemos puesto el arbol rosa con unas bolsas de Victoria's Secret. A mí lo que me llama la curiosidad de tu decoración del bar es que es una decoración que puedes mantener prácticamente todo el año. Es de Navidad, si te fijas bien. Sí. Pero si no te fijas bien, puedes… Sí, porque hay dulces, hay cortinas de flecos, hay… En fin, date cuenta que tenemos… Eso es lo reservado, ¿no? Sí. A las cortinas. Bueno, después hemos colocado esas banderolas, las compramos en Tarifa, que son de Bali, ¿no? Y muchos recordarán los dibujos de Goku, que se harían una banderola detrás en el tatami donde luchaba. Son ese tipo de banderolas. Se ponen al lado… Bueno, estamos viendo un contraste de colores muy bonito. Sí, hemos colocado, es lo que te decía el otro día, en lugar de árboles de Navidad, pues hemos puesto palmeras. Las mismas que utilizamos en verano, que incluso este verano les hemos puesto luces, vamos, que tampoco… Es lo que decías, que podemos utilizar… Sí, que has reutilizado prácticamente todo, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí vemos un Papá Noel, ¿no? Sí. Lo más representativo y tampoco es el Papá Noel… Sí, no hay que perder tampoco la esencia, que la Navidad es… Hay un portal de Belén también, lo regaló un cliente. Sí, lo vamos a ver ahora, creo. Y… Que es muy divertido porque es como una postal que tú vas a abrirla. Desde aquí, gracias, Juan, que nos hizo… Los Juegos Reunidos también son parte de la decoración de… Eso es de hecho, eso que nos encanta todo lo vintage, digamos, todo lo de nuestra época y tenemos Juegos Reunidos, tenemos un pianito de Casio, tenemos… Uy, ya me he cargado algo. Además da mucho juego porque a la gente le encanta echarse fotos con ese tipo de elementos, ¿no? Y… Toma, esta bola ya no va a servir, ¿sabes? Da igual. Me acabo de pisar una bola. Sí, hay que tirar, hay que tirar cosas. Bueno, ahí estamos viendo prácticamente lo que es toda la decoración de este bar, distrito bar en la calle Goya, que ya les hemos adelantado 50 céntimos un cafetito. Sí, las palas copas también hicimos una promoción y nos está yendo muy bien a tras 90 y las vamos a mantener por lo pronto hasta el aniversario, hasta el décimo aniversario de la remodelación, que es en marzo. En principio se mantiene. Bueno, mientras estamos viendo las imágenes, Santi ya está decorando un poquito más el árbol. Sí, ahora tenéis muy pelón. Estamos de aquí. Bueno, ahí estamos viendo cómo está… se ha traído un montón de cosas que está reutilizando. Sí, son decoración de… Y ya, claro, ya sirven para un árbol o para un montaje. Pues le está dando contraste al árbol, eh. Cuidado que no… aquí voy a coger esta. Esta me gusta. Después también tenemos los muñequitos, que si quieres enseñarlos a cámara… Mira, vamos a… yo me voy a poner aquí. Ya te digo que nosotros que somos un poco friki a la hora de… de… Este es el Epi Blast, ¿no? El Epi Blast, claro. Este es que nos encanta. En la bola de los años 80. Aquí, si podéis sacármelo en plano. Por aquí está el Epi… No veas tú los compañeros, los villancicos de los que nos tienen. Son antiguos, ¿eh? Son vintage. Si la decoración es vintage… Yo creo… no sé, por un momento pensaba que era Camila, vamos. Esto sirve para… para decorar el bar. Madre mía. Madre mía. Y la cabra por ahí… monta encima de la cabrera, ¿no? Bueno, todo va de acorde, ¿no? Y esto, ¿dónde lo has sacado? Esto tiene más años que… Eso sí… eso… madre mía. Pues fíjate, está pintado en dorado, en plata… Depende de la Navidad cuando… lo que te decía de… Depende del color que se lleve. Sí, antes es que se marcaba mucho la Navidad. Pues este año se lleva plateado y blanco… Y ahora vamos muy… Este año que se lleva, ¿qué colores? Que te guste. Todos los años se lleva lo que te guste. Que te guste el espumillón gordo. Pues espumillón gordo. ¿El espumillón gordo qué es esto? Espumillón de toda la vida. Que te gusta, pues el espumillón de una guinarda. De toda la vida, de mi pueblo. Claro. Esto, pues a lo mejor no pega en nuestros árboles. Pues lo vamos a poner aquí… se lo vamos a poner a… A la botella. A la botella. Para que no se vea la marca. ¿Por qué? Sí, sí, se ve… se vea la marca. Raza. Raza. Madre mía. Anís raza. Voy a seguir hurgando por aquí. Se da de Córdoba, ¿no? Se da de Rute, ¿verdad? De Rute, de Rute. Ah, vale. En Rute hay… En Rute hay kilómetro cero familia. Esto… mira, esto es una fiesta tuya seguro. Eh… ¿También sirve? De alguna promoción, esto sí. A ver, sirve ahora mismo. No me lo pongas, hombre. Que luego… Que luego me saquen en el Facebook. Sí, sí. Bueno… Que siempre se lleva lo que a uno le gusta. Hay temporadas que son más marcadas y temporadas que no. Y… Y… Yo pienso que es muy divertido decorar una casa, un establecimiento… Yo creo que… Aparte de divertido, yo creo que hay que… Pues sí, hay que… Que hay que decorarla, ¿no? Hay que decorarlo. También la gente se motiva mucho. Que tú vas a un negocio… Pues… Hoy sin ir más lejos. He ido a… A mi asesoría, ¿no? Todos los años he montado la decoración con… Con… Con muchísimas plantas, con muchísima decoración… Preciosa. Este año han decidido optar por otra decoración más bonita, ¿no? Que es… Estaba siendo el Jario Infantil. Pero esto me suena a mí a las películas estas que echan por la noche ya. Esto era de… Pero esto era otro canal que había, que era… Otro canal. Era un número. Canal 47, ¿no? Madre mía. No les suena a esto a ustedes a la película esta… Sí, sí. Con una bachatita de fondo. Anda, anda. Mira, no subes la música para que te calles, ¿eh? Para que me calles, sí. Bueno, pero también sirve, ¿no? Para la decoración. Otra opción, por ejemplo, que te estaba explicando. Tú ahora decides, pues, que en tu establecimiento, pues, no tienes… O no tienes, o no te apetece decorarlo, pues, otra opción es el dinero que vas a invertir en decoración, pues, dárselo a una BNG o dársela a un… Ahí sí, ahí sí estoy contigo, ¿eh? Eso también. Eso me gusta, ¿eh? Ese detalle me gusta. Y a lo mejor, pues, la gente te va a preguntar, oye, mira, ¿por qué no has decorado? Pues, mira, este año hemos decidido pasarla… Estamos montando, que ya te contaré, porque no creo que… Perdón. Tenemos un café solidario con la gente de… Ahí está bueno, ¿eh? De Intermón, era… Ahí no me acuerdo ahora. Bueno, una ONG así, internacional. ¿Vendías café y… El café, un 10% de cada taza de café, pues, se destinaba a… Era un poco una… Sí, son acciones muy bonitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Durante dos o tres meses, pues, el café… Era algo simbólico, porque realmente era un… Nosotros decíamos, pues, vamos a donar tanto dinero. Y era un día un 20 o un 50 o… Y… Oye, está quedando, no sé cómo… Tampoco hay que hacer grandes acciones, simplemente… No sé cómo está resultando en casa. Me voy a cargar el tinglao. Sí. No sé cómo está resultando en casa. La verdad que desde aquí se ve… Se ve bien. Estoy cerca, se ve bien, vamos. Sí, mucho muñequito. Mucho muñequito. Hay un contraste muy bonito, muy acertado el contraste. Sí. No desencaja nada. Es que, además, las bolas van muy bien con las… Las bolas… Y los muñequitos también están quedando muy bien. Los ositos, eh. A ver, vamos. Y el Epiel Blas es muy simpático. Yo, la verdad, que el año que los compré tuvieron mucho éxito. Bueno, estamos escuchando a mis compañeros, que están ahí en… En otra galaxia. Pues sí. Mira, queda poquito, eh. Mira, si queráis ir acercándome… ¿Cuál? De este tipo de… ¿Las amarillas? Sí. Voy a… Voy a ayudarle, porque si no… ¿Qué más íbamos a hablar? Me cruzo por aquí. Nos dejamos… Bueno, hoy tengo… Hablando de la exposición de Juan Carlos Quesada y de… Eh… Hoy nos han aprobado, digamos… Un proyecto. Lo dedicamos, está muy raro. Por supuesto. Hoy nos han aprobado un proyecto de MAE. ¿Te acuerdas la muestra esta de arte emergente que hace… Que celebramos todos los años? Y este año, pues, va a ser en la Casa de la Juventud. Es decir, que traes noticias, ¿no? Sí. Me salgo de plano, compañero. Sí. La semana que viene, seguramente… O… Cuando… Pueda, ¿no? O… Cuando pueda… Eh… Acogerme aquí en tu casa, ¿no? Eh… Eh… Presentaremos las bases… Para que todo artista que quieras poner, pues… Pues… Pueda enterarse cómo… Me está gustando cómo queda, ¿eh? Yo no sé… Aquí estoy… Esta… Me gusta… Madre mía… Disco Taleguero Mix, Navidad 2013. Madre mía… Son… Es que de estas tenemos los derechos, doctor. Oye, yo… Te digo una cosa, eh… Me la vas a dejar para mi casa… Sí. Que nosotros nos hemos mudado a cantar y… Madre mía… Mucha bola… Sí, ¿no? Sí, porque la bola le da mucho volumen. Además, este tipo de tamaño de bola… Para un árbol tan… Tan… Con tanta presencia… Pues le da… Le… Lo… Lo… Lo arma un poquito más. Siempre hay que poner alguna bola detrás, aunque no se vea. ¿Y eso por qué? No sé, porque algo… Que parece un naranjo, ¿no? No, me dicen que si le ponemos la mezquita, parece el patio… Parece naranja, bueno… Sí, parece naranja. Sí… Claro, en pantalla parecen naranjas, pero… Sí… Seguro que… Que aquí en directo no… No parecen… Tal naranjas. Oye, la decoración que hablamos de los… De los polvorones y demás también… Sí, bueno, de hecho tenemos aquí un polvorón representado… Que le pusimos uno y… Y queda bien el polvorón, ¿eh? También se pueden hacer… Ahora están muy de moda los pompones que se hacen con papel… Se va haciendo… Se va pisando… Se hace como una especie de abanico… Se va abriendo y se hacen pompones… Igual que se pueden hacer grandes, se pueden hacer pequeños para lados… O para ponerlo de decoración en el techo y demás… Y… Sí… A mí… Me gusta cómo está quedando… Yo creo que el resultado… Es bonito… Queda muy simpático, sí… Es simpático, es original… Porque estamos acostumbrados al antiguo… Usanza… No, esto es un árbol muy clásico… La verdad que… Ya te digo… Te acuerdas la rama de sal y que traje el otro día… Pues eso por ejemplo… También se puede decorar un árbol con… Lo que pasa es que queda como más agresivo, ¿no? Este como más infantil… Más… Vale, no hay pinta… A ver… ¿Portar de Belén o árbol de Navidad, Santi? Yo qué sé… Eso ya depende de la tradición de cada familia… Y depende de… De los gustos… Habrá gente que diga… Yo no pongo un árbol de Navidad… Vamos… Ni me den dinero… Y otros que no… Que… Que ni se le plantee poner un árbol… Ya hay que tenerlo montado en casa, ¿no? Sí… Ya empezamos el puente… Después del puente, ¿no? Sí… Antes del puente… Antes del puente… Me damos ya el pistoletazo de salida a la Navidad… El puente… Entonces pues… Ya llegamos… Y por supuesto quitarlo después del Día de Reyes… El Día de Reyes… Debería de existir algo… Como que da mala suerte tener algo… Porque es que no queda… Hay negocios… Eso también lo… Lo… Lo recalco… Igual que hay que quedar con un negocio… Da igual el bar que sea… La peluquería que sea… Hay que… Cuando llegue el día 6… Quitarlo… Que no se quede… Que… Hay quien se adelanta mucho a montarlo, ¿no? No… Que no puede ser que llegue a bares… Y a lo mejor en agosto te hará un arbolito de Navidad… O un reno… Eso no puede ser… O el… No puede ser… Bueno… Hay de todo en la viñera… Si no… Yo voy a darle otro chupito de esto… Esto está bueno… Sí… Al final yo aquí hablando y no… Y no bebo anís… Vamos… Yo que venía aquí a beber anís… Es lo típico, ¿no? En Navidad, ¿no? Una copita de… De anís dulce… El seco… Hay que tener buenos pulmones, ¿eh? Bueno… Este no es muy dulce… No… No sé, ¿no? Es un poco… Un poco… La verdad que raja, ¿eh? Raja, raja… Pero bueno, calienta, ¿eh? Sí, sí… Pero cuidado, ojo, ¿eh? Esto… Eh… Anís en exceso… Es muy… Muy complicado, muy delicado, ¿eh? Puede pasar factura… Vamos a poner aquí… Todo eso entra dentro de la decoración… Sí, esto lo van aquí a los… Madre mía… Esto es… Está sobrecargado… Sí… Sí… El fumillón gordo este… Vamos a quitarlo… Más o menos va quedando, ¿no, Santi? Sí, va quedando… Siempre… Sí, alguna bola más le vas a… Sí… ¿Qué estaban hablando los… Las… Las familias que había antes del… De la cabalgata… De la cabalgata de Reyes… De la cabalgata de Reyes… De Ciudad Jardín… Que necesitan… Dinero para poder… Para poder sacar la cabalgata a la calle… Un año más… Una cabalgata que cuenta ya con 40 años de historia… Que no ha fallado ninguno… Y que bueno… Que tienen dificultad, ¿no? Este año para… Eh… Sufragar y… Para costear el coste de… De la cabalgata de los Reyes Magos… El año… El año… El año… Vamos… Nosotros… Allí en Huerta de la Reina… Teníamos… Había otra cabalgata… Sí… Creo además que se la cedía a esta gente… De Ciudad Jardín… Le cedía las carrozas… Porque se hacía el día 6… Otro… Otro, otro villancito… Tienes unos años ya, ¿no? Bueno… Son villancito… No pasa nada… Paso… Ahí está… Paso… Bueno… Que sí… Decía que una… Una cabalgata organizada por… Por el club de pesca… Eh… Deportivo Ciudad Jardín… Que bueno… Que han estado aquí… Antes de Santiago Odoño… Haciendo ese llamamiento… Al barrio… Y a todos los cordobeses y cordoesas… Es muy bonito… Que pase por tu barrio… Una cabalgata… Los niños… Me salgo de plano… Nosotros hacemos una… Una actividad muy divertida… Hasta aquí… De las fiestas que… Durante el año… Pasan por… Por distrito… En el árbol… Pues… Estamos empaquetando… Pues los restos de… De regalos… De este año… Otros años… Que han quedado ahí en caja… Y… Y lo que hacemos… El día 25… El día 6… Perdón… El día 5… Le damos números a los clientes… Y llegan… Y abren su paquetito… Y… Se lleva un… Detalle… No es… Dace ilusión a la gente… A mi me gusta… Oye… ¿Cómo ves la Navidad tú? La hablamos el otro día… La veo muy activa… La ves… Sí… Además hoy… Hoy precisamente hablando con… Pero… Se pierde la Navidad tradicional… Se pierde creo yo… Tradicional… ¿A qué te refieres? Con la familia… Las nuevas… Las nuevas generaciones… Pues no… Las nuevas generaciones… Verdad que… Tienen otra manera de vivir la Navidad… Más… Curios de entrar un poquito… En fin… Las nuevas generaciones… Pues… Las viven de otra manera… Tienen menos presupuesto… Para… Disfrutar con los amigos y… Y… Tienen otra… Otra forma… Pero ya te digo… Que este año… Hay más alegría… Hay más… Veo más… Veo que van a ser una Navidad más rentable… Para todos los negocios… Hablando con… Nosotros por ejemplo… Trabajamos mucho con el bañista… Que nos hacen… Las tapas… Que ponemos allí gratis… Y la comida… Que tenemos cartita… Y eso… Tenemos menú… Y… Están a tope… Sí… Están en una buena zona… Es bueno… Están a tope… Y es más… Echando para atrás… Lo decía yo el otro día… Decía que… Que había hablado con diferentes sectores… Empresas importantes de Córdoba… Y que notaban esa leve recuperación… Sí… Después hay otras criaturas que le cuesta… Claro… Que es lo que pasa… Que al ciudadano de a pie… Todavía no lo vemos… Nos está costando verlo… Y creerlo… Pero sí es cierto… Que hay empresas… Y determinados sectores… Que parece que la cosa… Está mejorando… Esperemos… Que sigamos en esa línea… Y ojalá… 2014… Que nos traiga… Eh… Mejores sensaciones… Que las de este año… 2013… Que vaya añito… Aunque… Bueno… Vamos a cerrar el año… Con esa leve mejoría… Con esos datos positivos… Pero sí es cierto… Que hay muchísimas familias… Que lo están pasando mal… Y que lo van a seguir pasando mal… Que esto no se ha acabado aquí… Por supuesto… Que porque hablemos de mejoría… O recuperación… No… Es verdad… En fin… Siempre lo hablan… Que hay sectores… Por ejemplo… O tipos de economías… Que… Una economía potente… Una familia que tenga… Eh… Ahora mismo pues… Le llegan a más… Porque si tienen dinero… Le cunde más el dinero… Porque… Ha bajado todo… Claro… Ha bajado la vivienda… Ha bajado la hostelería… Ha bajado la… Eh… Bueno… Lo que no ha bajado… La alimentación… Y los impuestos… Pero… En fin… Vale muchísimo… Un carrito de la compra… Eso es cierto… Sí… Sí… Tendría que bajar… El carrito de la compra… El combustible… La luz… Nosotros… Llevamos… Pues… 25 años… En el distrito… La calle Goya… Y el esfuerzo… Ojo eh… Que lo está haciendo… El empresario… Pequeño… Sí… Y pongamos el ejemplo… De lo que tú comentabas antes… Un café 0,50… Sí… Claro… ¿Cuándo ha costado un café 0,50? Nunca… Desde la entrada del euro… Nunca… Nosotros… Es una estrategia de marketing… Realmente el beneficio no lo tiene el café… Tiene… Nosotros… Un establecimiento que el café lleva la copa… Entonces… En fin… No… Bueno… Pero que si quieres te tomas un café y te vas… Sí, claro… 50 céntimos nada más… Con un euro… Los clientes fijos que tenemos lo van a agradecer muchísimo… Y eso también es otra manera… De nosotros agradecer… A esos clientes… Que llevan años… Y que no… Y que no lo abandonan… Vamos… Bueno… Vamos a seguir recordando… Decoración… Cualquier cosa sirve que tengan en casa… Como pueden comprobar… Muñequitos pequeñitos… Bolas de otros años… Sí… Lo importante es echarle imaginación… El contraste de colores… Importante… Que… Que bueno… Que vayan las tonalidades… Con lo que vamos a… Bueno… También se puede… Por ejemplo… Un árbol blanco… Decoración blanca… Que no resalte mucho… O… Como en este caso nuestro… Monoclomático… También queda bien… Lo que hay que echarle… Imaginación y tiempo… Porque si no se tiene… Si quieren pedir tus servicios… Se lo pueden pedir… El chat de arriba… Bueno… Tú sacas tiempo de donde sea… Yo sí… Pero bueno… Que te dedicas a ello… Vamos… Que… Que nosotros allí… Muchos amigos… Muchos clientes… Oye mira… Incluso gente… Vecinas… Que no… Que no… Que no conocemos… Y llegan… Oye pues tengo no se que… No se cuanto… Como te piden en frio… No… Pero bueno… Podemos darle servicio a mucha gente… Ya es verdad… Que antes… Hemos… Otro año… Hemos decorado como 10 locales… 12 locales… El año que más… Fueron 12… Hace ya… Como 7 años… Cuando no los tiempos… Y ahora pues solamente… Pues decoramos dos locales… Y en nuestro… Y… Y tu plato… Bueno… Más o menos… ¿no Santi? Sí… Yo estoy aquí… Voy a verlo de fuera de plano… Vamos a verlo desde aquí… Queda muy bien… Yo creo que… En pantalla como quedará… Está muy bonito… Yo creo que ahí arriba se verá bien… Puede resultar naranjas ahí arriba… Pero cuando bajéis aquí abajo… Vais a ver como… Es diferente… Bueno… Ahí en ese primer plano… Ahí te vas… Ahí… Ahí se ve perfectamente… Que bueno… Que no son tales naranjas… Que son bolas… Hechas para… La ocasión… Son recicladas… De otra historia… Que como decía Santi… Vuelvo a… Vuelvo a indicar… Que está muy de moda… El tema reciclaje… En la decoración… Tanto en Navidad… Como en todo… Como en todo… Sí… O sea… Ahí vemos que… Que se reciclan palés… Para hacer… Muebles y demás… Muebles… Que quedan fantásticos… Eh… Se recicla todo tipo de… De… De mobiliario antiguo… Y… Se le da una buena capa… O sea… Se hace un buen tratamiento… Y… Y quedan fantásticos… Y… Y además… Que está de moda… Muy bien… Entonces unos años… A lo mejor… No está tan en boga… Pero vamos… Que… Ya… Se acabó el biencico… Se rayó… Tanto ponerlo… Bueno… Vamos a brindar… Si te parece bien… Sí que… Vamos a darle paso… A otra historia… Sí claro… Que aquí yo ya no… No sé ya… De qué hablarte… Ya de… De fin de año… Bueno… En fin de año… El que quiera que vaya… Sí sí sí… La calle Goya… La calle Goya… La calle Goya… Distrito… Distrito Bar… Vale… Salud… Y gracias… Gracias… Que por cierto… Te estás convirtiendo ya en un clásico… Para venir a decorar el plató… Sí… Esto va a ser como… Solamente vamos a decorar… Es que cuesta eh… No saben ustedes… El esfuerzo que hay que hacer… Para hablar… Vamos a decorar solamente… Arbol… Y centro… Centro… Sí… Vale… Lo demás sobra ya… Sí… Yo… Traía unas imágenes… Que no… Se me ha olvidado… Bueno… Pues otro día… Y… Hay cosas muy divertidas… Por ejemplo… Yo tengo en el baño… Un baño pequeño… Y tengo como una tira de… De… De ropa de Papá Noel… Que es muy simpático… O tengo unos cuadros… Y ponen unas tiras de luces… Porque no pongas árbol… Porque no te apetezca… En fin… Imaginación… Sí, claro… Vale… Pero hay que tenerla… Bueno… Y si no se tiene pues… Hay muchos blogueros… O muchas imágenes en internet… Que nos pueden servir de guía… Muy bien… Santiago Madueño… ¿Nos vemos a partir de cuándo… El café a 0.50? La semana que viene… La semana que viene… Vale… Pues el lunes… Creo no… Vamos… A través de redes sociales… Todavía me gusta Distrito Bar… Vale… Y no sé… Ahí… Nos encanta que… A través de Facebook… Sí… En Facebook… ¿Sabes lo que más vemos los españoles a través de Facebook? ¿El qué? Cristiano Ronaldo… Messi… Y… Es increíble… Es increíble… Así somos los españoles… Somos… En el ranking… Lo que más vemos en Facebook… El fútbol… Y dentro de fútbol… Ha aumentado muchísimo… Yo llevo… Desde 2007… 2007… 2008… En redes sociales… Y demás… Y no… Vamos… Antes la… Las visitas… Las visiones eran… Por cierto… Podemos… No sé si lo tenemos preparado… Me disculpáis… Tenemos la… El artículo de… El hombre que se ha matado por… La mujer… Se ha suicidado… Pero todas esas cosas… No son reales… Es verídico… Viene publicado hoy en Diario Córdoba… Sí… Ya lo había visto yo… Pero yo pensaba que era un… No sé si lo tenemos o no lo tenemos… Si no lo tenemos no pasa nada… Se me ha pasado… Nosotros somos muy dados… A meternos con ese tipo de crítica… En Facebook… Son muy divertidos… Hay gente que no le gusta… Lo siento… Ahí lo estamos viendo… Un hombre se suicida en un centro comercial… Porque su novia no paraba de comprar… Explico un poco la situación… Eh… En una pareja… Mentira… Cinco horas comprando la mujer… Y quería comprarse unos zapatos… El novio le dice… No te compres los zapatos… La novia le acusa de tacaño… Y el novio le dice… Pero bueno… Pero… ¿Cómo lo vas a llamar tacaño? Si tienes… Ropa para… Que no te vas a poner en tu vida… Cogió el novio… Estaba en un centro comercial… Es un japonés o un chino creo… Es que le encanta ello… Sí… Estaba en la quinta o séptima planta del centro comercial… Imagínate un centro comercial de esa índole… Y entraron en una discusión… Según testigos presenciales… Cogió el novio… Se tiró por… Por la barandilla… Y se suicidó… Porque no aguantaba la novia… Por comprar… Por llevar… Más de cinco horas… Yo me río… Pero… Es verídico… Vamos… Lo han publicado nuestros compañeros de Diario Córdoba… Se suicidó… Porque no aguantaba… Pero es que chorradas de estas tenemos todos los días en Facebook… Pero es verídico… Es verídico… Ya te digo… Nosotros nos metemos mucho porque… Hoy por ejemplo… Era 11 del 12 del 13 ¿no? Y hemos hecho una… Una… Un guiño ahí de… Si no comparte esta foto… El gato se muere… Cosas así de… Hay que hacerle mucho caso… Un poco… A las redes sociales… Claro… Santiago Maduño… Nos vemos en distrito… Muchísimas gracias… Sí, sí… Nos tomaremos troni… Venga… Nosotros… Mientras que digerimos esto… Vamos a… Vamos a hablar de salud… Que por cierto… Para salud… No es muy bueno esto… Solamente un chupito… Nos vamos a quedar con nuestro compañero… José Ignacio Blanco… Que nos va a traer ese bloque… En el que… Nos va a hablar 15 minutos… De salud… Así que les invitamos a todos… A que lo vean… Eso… Será después de… La publicidad… Creo que es… Bueno… Pues nos quedamos… Te ha puesto musiquita de… Nos quedamos… Degustando esto… Ya, nos vamos… Tiene como una… Claro, la Pic�들… Tiene que ser una gran favorita… ¿ sendol? ¿Con qué meaningas? Tiene que ser nuestra Pan kuvitas… ¿Voy? Gracias.